hola hola amigos ya estoy aquí jueves 22 8 de la tarde la magia en la red tercer programa con consultas gratuitas a ver si hoy consigo rescatar todos los mensajes en tiempo real a ver si hoy que hemos mejorado el sistema técnico no se va la imagen y el sonido es bueno de momento los que podáis me lo vais diciendo me decís se te ve bien se te escucha bien se van conectando amigos hola paloma hola juan jose creo que tienes una consulta pendiente que hacerme que al final nunca la hemos visto la débora o la irene o la paloma hola blanca hola a todos los que os estáis conectando consultas gratuitas eso que significa que tú me escribes en el chat tu pregunta concreta aquí no te puedo desarrollar un tema concreto para eso son las consultas personales me pides una cita en el 918 80 14 13 y miramos todo lo que a ti te preocupe aquí una consulta gratis completamente gratis pero concreta tengo que contarte cosas amigo amiga tengo novedades la semana pasada te lo te lo te lo estaba diciendo es que voy leyendo que os estáis conectando muchos aquí conmigo bienvenidos a todos hola david espero que estés muy bien por galicia que seguro que sí hola alicia hola ángeles hola rocío espero que estés mejor cita viviana cereza de maricarmen bienvenidas y bienvenidos todos ya podéis ir poniendo vuestra pregunta concreta para que yo os la mire con las cartas hoy con el oráculo de bellini que es muy mágico la televisión que sí que me vais a volver a ver en la tele me lo he pensado mucho dije que no iba a volver nunca hola valentín hola maría josé sara óscar bienvenidos todos yo me retiré hace más de cuatro casi cuatro años con la intención de no volver a la televisión y sin embargo pues bueno nunca puedes decir de este agua no beberé vuelvo la semana que viene el martes y el jueves de la semana que viene me vas a poder ver de 7 a 9 de la tarde de 7 a 9 de la tarde el martes y el jueves de la semana que viene vuelvo con tarot canal un canal absolutamente profesional únicamente de tarot únicamente de evidencia no se dedican a otra cosa las 24 horas los más serios que hay en el país y no vuelvo solo vuelve octavio a cebes también y vais a poder consultar con él en sus directos y conmigo en los míos martes y jueves de la semana que viene rubén barea en televisión búscanos haces un poquito de zapping te saldré y si no pues en tarot canal puntocom ahí me puedes ver en directo al momento y me haces tu consulta será un programa bonito te lo garantizo probamos dos programas especiales y luego ya veremos si me quedo si no me quedo a ver cómo me siento a ver cómo me acogéis octavio acebes el miércoles y el sábado de 9 de la noche a las 11 de 9 a 11 el es más nocturno por cierto octavio acebes y ya empiezo con las preguntas octavio acebes ha tenido una idea brillante lo estábamos hablando el otro día en una merienda y resulta con octavio acebes si no lo hacéis porque se os va económicamente así que está haciendo consultas a precio reducido durante unos días en tarot canal ahora mismo está conectado y te va a hacer una consulta por sólo 40 euros así que entra en tarot canal puntocom marcas el teléfono de octavio acebes hablas con él ahora o a las 9 ahora te quedas conmigo y puedes tener una consulta a precio reducido con él empezamos las preguntas luego te cuento más cosas si te el horario es muy bueno de siete a nueve de la tarde era una de mis condiciones para para poder volver a la tele porque yo la noche no la quiero y la madrugada no la quiero aunque como ya hemos dicho de este agua no se puede beber nunca digas nunca primera pregunta venga que la estoy buscando que hoy tengo aquí un chat para recuperarlo voy mejorando cada semana cada semana lo voy haciendo un poquito mejor ángeles posee quisiera saber si el trabajo donde estoy va a salir adelante pues venga va para ti a ver si ángeles el trabajo en el que está va a salir adelante oye qué bien que estoy ya mucho más ordenado verdad ya he encontrado el modo en el móvil por eso miro tanto para abajo en el móvil veo voy leyendo vuestros mensajes felicidades maricarmen que es tu cumpleaños que estaréis en casa verdad ahí de macarena que tengáis una merienda cena muy bonita que cumplas muchos más y que tengas un año extraordinario ángeles si tú quieres sigues en este trabajo vale quédate tranquila porque este trabajo si va a salir adelante a pesar de dificultades y cambios yo te veo un cambio relacionado con el trabajo con el contrato te ve un cambio pero no te veo en el paro saca lo mejor cambian el nombre de la empresa tu ubicación tu horario pero desde luego seguir en este trabajo sí que tienes posibilidades de seguir tienes una carta muy buena muy favorable y de éxito y paralelo a esto te sale otra oportunidad de trabajo o sea que tendrás que decidir si te quedas donde estás o si quieres empezar algo nuevo pero a tu pregunta si sale adelante el trabajo en el que estás con algún cambio en el contrato o en la denominación pero sale adelante un beso vamos a avanzar cuando puedas maría del carmen cuesta medina me puedes ver el tema laboral sí claro que sí intentad por favor hacerme las preguntas más concretas como ha hecho muy bien nuestra amiga de antes vale oye bienvenidos todos los que estáis que somos muchos venga que íbamos vamos a ser más que nunca que es el tercer programa yo ya me me he apariñado con este programa me encanta este ratito con vosotros haceros consultas gratuitas maría del carmen cuesta medina en lo laboral mira maría del carmen cuesta te llegan muy buenas noticias relacionadas con el trabajo la situación laboral mejora y además no tienes que esperar mucho antes del verano o sea que antes de la llegada del calor yo te diría que sobre el mes de mayo el camino está abierto que te llegan noticias favorables que encuentras la estabilidad de la templanza que encuentras el equilibrio y que te sientes mucho más tranquila todo lo que resta de año así que maría del carmen quédate tranquila que el camino del trabajo lo tienes abierto sólo tienes que tener un poquito más de paciencia mer me operan el lunes me va a salir bien pues vamos a verlo oye vuestra pregunta concreta aquí en el chat en directo mi respuesta completamente gratuita siempre preguntas concretas que tú quieres una consulta más larga más desarrollada en pues bueno es muy sencillo me pides una cita en el teléfono 9 1 8 80 14 13 y te doy una cita un día que nos venga bien a los dos y lo miramos todo en profundidad de acuerdo y además ya sabéis que a partir de la semana que viene me podéis seguir en la televisión también con tarot canal martes y jueves 7 de la tarde la operación va a ser un éxito mer no tengas miedo es verdad que la recuperación va a ir un poquito más lenta de lo que tú tienes previsto vale no te vas a encontrar bien desde el primer momento y si te han dicho una semana pues serán tres ten paciencia no seas una mala enferma mer pero estás en muy buenas manos es una operación que te tienes que hacer sí o sí porque viene por destino y va a salir bien no hay ningún riesgo así que quédate muy tranquila me alegro muchísimo avanzamos que tenemos aquí muchos amigos esperando sus respuestas y más cosas que te tengo que contar como te he dicho que la semana que viene volvemos octavio y yo octavio acebes y yo a tarot canal ahí octavio acebes va a aprovechar a llegar a todos vosotros a todos los que por cuestiones económicas nunca habéis consultado con él hoy y el resto de los días de esta semana va a hacer consultas a 40 euros sólo tienes que entrar en tarot canal puntocom y verás su número de teléfono le llamas y te atiende ahora mismo está ahí al lado del teléfono no le estoy viendo pero le conozco y está al lado del teléfono a ver que se me ha ido el mensaje alicia moreno me ves maternidad pronto yo disfruto tanto de mi sobrino disfruto tanto alejandrito lo sabéis porque lo voy subiendo a las redes sociales que es que vamos y eso que no es mío que es mi ahijado pero entiendo los deseos de maternidad que podéis tener alicia por el momento no vale me dicen que el camino de la maternidad en este momento está cerrado entonces tienes que esperar un poquito más tiempo si me anuncian la llegada de un bebé ojo uno o dos de golpe porque el dos de copas son los gemelos o los mellizos te podrían llegar dos de golpe pero yo no te veo la maternidad para este año tenemos que esperar otro momento más adelante no es el momento favorable para la maternidad pero entiendo perfectamente que quiera ser madre porque es que los niños nos dan la vida yo cuando estoy con alejandrito de verdad os prometo que es que ya no hay estrés no hay nerviosismo no hay preocupación nada es importante nos podéis seguir en instagram rubén barea me podéis seguir en twitter arroba rubén barea tarot en youtube en mi canal de youtube donde pronto haré emisiones en directo y luego cuelgo este programa youtube.com barra user barra rubén barea tarot con que busques rubén barea tarot ya te sale mi canal tenemos alicia y vamos a ver a irene irene dice me gustaría saber si voy a volver con mi expareja pues vamos a verlo irene vamos a ver si vas a volver con tu expareja oye menos mal que me he puesto el móvil aquí abajo con el chat porque se han colgado todos los mensajes de la página web y todavía ninguno de vosotros más habéis dicho si hoy se ve bien si no se corta si me escucháis bien a ver irene si vas a volver con tu expareja pues el corte es un poco confuso tendríamos que mirarlo con detenimiento porque me dicen que por destino hay un momento de reconciliación con él pero que no hemos llegado a ese momento me hablan de influencias de terceras personas que no puede volver contigo aunque tiene sentimiento y atracción hablan de dolor de decepciones como de haberte sentido muy engañada muy traicionada y desde luego que te quiera y que le gustes lo tengo clarísimo pero que no te lo reconocería ahora también le veo como muy manipulado por una tanto irene mira hacia adelante no vivas esperando ese regreso cuando reaparezca en tu vida según te encuentres según te sientas y lo que tú sientas así decides pero si tendrás una oportunidad de reconciliación con él pero no en este periodo así que mantén la distancia no lo busques y no lo fuerces vale un beso enorme irene jiménez que bien ordenados vamos hoy verdad llegamos a claudia dice hola débora débora gómez rubén en el amor qué tal vamos a mirar a débora ya os he dado las vías de comunicación que tenéis conmigo verdad consulta gratuita únicamente aquí en el directo de la magia en la red las hemos ido probando distintos días martes miércoles hoy jueves la semana que viene quiero probarlo en sábado que os parece un sábado por la mañana qué opináis cómo lo veis y desde luego no me faltéis el martes y el jueves en tarot canal puntocom o vais haciendo zapping en internet porque os necesito es que me ha costado mucho tomar la decisión de volver a la tele y os necesito que me acojáis siempre habéis estado a mi lado así que allí no me falleis el amor de débora a ver débora no me anuncian que estés pasando un buen momento me hablan de tristeza me hablan de crisis me hablan de distancia incluso de separación de soledad sentirte muy sola pero también me hablan de recuperación por tanto yo diría que estás pasando un mal momento en el amor pero que no dura más de 34 meses que la vida te abre dos puertas una persona de tu pasado o de tu presente con la que hayas tenido la separación o la distancia y una persona nueva y que tienes una decisión difícil que tomar si la nueva o la persona del pasado dicen que segundas partes nunca fueron buenas llámame débora hagamos una consulta completa veamos quién te conviene más de los dos pero desde luego por la carta que sale yo te diría éxito en el amor en persona nueva yo estoy obligado a decirte que la muerte llega en alguien nuevo y el fin de este periodo complicado vale devoran un beso enorme para ti también queréis una cita personal conmigo teléfono 918 80 14 13 llamáis y reservamos una cita que te venga bien a ti oa mí también a través del formulario de mi página web rubén barea puntocom y quiero que me sigas quiero tenerte en el instagram me buscas rubén barea quiero tenerte en youtube rubén barea tarot quiero tenerte en twitter arroba rubén barea tarot quiero que me sigas y quiero seguirte que me interesa muchísimo lo que hacéis con vuestras vidas serezade dices por fin pero no hay pregunta paloma claro gracias paloma nos encantas dices por aquí hemos visto la maternidad mónica tronqui dinero mónica tronqui dinero oye me habéis dicho por aquí si si me veis bien entiendo que sí y además sabéis que me pierden estos corazones que aparecen en la pantalla esto me hacen una ilusión espectacular venga que estamos de celebración que maricarmen está de cumpleaños que lo están celebrando que la mandamos un beso enorme y que sabemos que van a disfrutar un montón y también a macarena que que haríamos sin ella que haríamos sin macarena si es que tanto también como yo dependemos de ella para todo a ver mónica dinero ten paciencia lo siento se ve que ahora es el momento de la paciencia me hablan de inestabilidad de descontrol entradas de dinero sí pero que sean suficientes no entonces es un periodo que no podemos invertir que no podemos arriesgar que tenemos que controlar muy bien el gasto que para comer no te va a faltar pero desde luego tus expectativas de lo que a ti te gustaría para estar bien económicamente todavía no y no durante bastantes meses se te marca en noviembre como un mes de recuperación económica noviembre diciembre ahí tiene que entrarte un dinero inesperado además que no viene por trabajo ni por nómina o sea que podría ser la venta de algo el cobro de algo indemnización herencia ten un poquito de paciencia que para comer no te va a faltar vale mónica tronqui pero la recuperación se hace esperar tamara blanco azar supongo que me preguntas por los juegos de azar no por si te va a tocar la lotería si no es eso hazme una pregunta más concreta que los mensajes son gratuitos no me pongáis sólo una palabra aprovechar el mensaje para poner vuestra pregunta concreta vale pero bueno va a tener suerte en los juegos de azar tamara blanco blanco tamara no pero si pequeños premios vale por eso puesto esa cara me salen recogida de premios pero son premios muy pequeños que no te cambian la vida de acuerdo pero bueno vea trayendo lo que aunque nos toque poco nos hace siempre muchísima ilusión hoy amigo amiga que vuelvo a la tele tarot canal puntocom martes de la semana que viene y jueves de la semana que viene de 7 a 9 en directo de 7 a 9 de la tarde te necesitaré allí para que me hagas tu consulta para que participes de un gran ritual que estoy preparando un programa muy bonito y también vuelvo con octavio acebes él irá el miércoles y el sábado de 9 de la noche a 11 de la noche desde aquí quiero saludar ya a todos mis compañeros de tarot canal porque vamos a ser un montón de profesionales y además ahí octavio acebes nos ofrece consultas a precio reducido en exclusiva si vas a su consulta no vas a poder hablar tan barato con él 40 euros una consulta con octavio acebes sólo tienes que entrar ahora en tarot canal puntocom y marcar el teléfono que verás debajo de él y te hace la consulta al momento por ese precio tan reducido preguntan hay hay que no puedo recuperar mensajes otra vez evi evi hm creo que te llamas eva dices me quedé sin consulta quiero saber de mi salud mil gracias yo te lo miro pero la salud es muy amplia vale por favor preguntas concretas que no quiero dejaros a medias en la respuesta quiero daros respuestas que de verdad os sirvan y que de verdad cuando terminemos os hayáis quedado satisfechos y os habéis quedado tranquilos dime qué es lo que te preocupa de la salud en concreto vale a ver es h m pues mira sale encontrarte mal lo primero sale que no atraviesas tu mejor momento de salud entonces ahí tienes que ir al médico tienes que hacerte algunas revisiones dicen que durante unos meses hay que ver cuestiones relacionadas con el mundo íntimo de la mujer vale pues quistes descontrol con la regla lo mejor trastornos hormonales cuestiones relacionadas con la mujer te van a equilibrar te van a estabilizar una enfermedad grave no veo pero no encontrarte bien si lo veo tienes que hacerte revisiones que te encuentran algo y deciden quitarlo no pasa nada porque va a ser en cualquier caso benigno y me dicen que tiene que ver mucho tu mente vale eva mucho demasiado tiene que ver tu mente entonces relájate tranquilízate porque de lo contrario somatizas cuanto más nerviosa o más desanimada peor te vas a sentir de salud tu destino no es la enfermedad es solamente un momento de encontrarte mal pero vas a mejorar un beso fuerte eva pues tengo un problemilla y es que no puedo recuperar los mensajes jolines yo que lo tenía hoy todo tan controlado maría jose padero me gustaría saber si a dos de mis hermanas ahí ve se ha ido maría jose tengo que arreglar de verdad os prometo que quiero agregar arreglar lo del chat pero me está costando vuelve a hacerme tu pregunta porque no la puedo recuperar vale amiga miguel ángel un beso fuerte hola manuel a ver si nos vemos pronto manuel carrasco maría del carmen da las gracias por la respuesta paloma ejido en el amor que me sale vamos a verlo paloma si ves que tu pregunta se ha pasado lo único que te puedo pedir que me la vuelvas a poner vale a ver por aquí ya van dándome las gracias ya voy paloma ejido estoy contigo cariño pues mira te sale éxito paloma tienes que darle dos tres mesecitos pero te sale éxito en el amor inicio de una relación te sale como liberarte del peso del pasado soltar el lastre las piedras que llevas en la mochila recuperar confianza recuperar ilusión en el amor y paloma no sé si es lo que esperabas pero te sale con una persona nueva está en tu presente está en tu entorno y se acaba consolidando como una relación de pareja así que felicidades paloma de acuerdo oye necesitáis un ritual personalizado necesitáis un ritual para el amor para el trabajo para el dinero para la salud sabéis que me he hecho famoso entre comillas por ser el único que realiza el gran ritual de estrancadera abre caminos ese gran ritual corta todo el mal que pese de tu vida todo lo que te impide ser feliz el mal de ojo las brujerías las envidias la negatividad los maleficios abre los caminos el amor el trabajo la salud el dinero es un trabajo ritual bueno lo tengo aquí aquí lo tengo poderosísimo que se hace durante 28 días que yo lo ritual hizo personalmente para ti y te lo envío con las instrucciones muy sencillas es muy efectivo muy poderoso y si quieres uno solo tienes que entrar en tarot canal puntocom tienda en la tienda online de tarot canal puntocom tengo el velón y el gran ritual de estrancadera vale así que si quieres abrir tu caminos y cambiar tus tus suertes me lo pides tarot canal puntocom en la tienda online me pides el gran ritual de estrancadera gracias ahora porque me dices que se me ve muy bien hoy rocío decía que se corta pero vuelve rápido porque por ahora no se corta dice maría jose alicia estoy muy preocupada por lo de paco me puedes decir si lo veré este fin de semana me dijo en el mes de febrero vamos a verlo alicia vamos a verlo veo muchos amigos conectados por aquí en este directo el tercer directo de la magia en la red yo ya me hace muchísima ilusión casi me conectaría todos los días por estar un ratito con vosotros vamos a ver alicia moreno alicia yo sé que lo estás pasando muy mal en el sentido de muchos nervios y mucha ansiedad por ver a paco y que quieres mucho este encuentro a ti las cartas con paco te son favorables te sale una carta el sol por destino de un encuentro y una oportunidad de vivir este amor maravillosa pero es que no es tan pronto habrá un encuentro sí pero será un encuentro en el que no va a pasar nada a lo mejor un saludo pero no vamos a entrar en profundidad alicia tienes que darle un poco más de tiempo de acuerdo hay un destino con paco pídeme una cita personal un día y lo miramos en profundidad llámame al 918 80 14 13 me pones un whatsapp buscamos un hueco y miramos en detenimiento a paco pero habrá un éxito pero todavía tenemos que dar un poquito de tiempo vale alicia aquí tenemos a maría teresa que dice que estará supongo que se refiere al programa de tarot canal en la tele conmigo a mi lado como siempre pues muchas gracias y me lo tienes que volver a pasar vale porque es que entran muy deprisa rocío difícil o sea rocío día a ver algo difícil el sábado por la mañana la gente se dedica a limpiar comprar y ahí no creo que sea un buen día jaja vale rocío que estaba refiriéndote así el sábado por la mañana era un buen momento para hacer el cuarto la cuarta edición de la magia en la red pues muchas gracias puesto por tu opinión y genio hola amigo me miras el amor venga espero que estés contento y genio en tu trabajo en ese trabajo nuevo y luego sabes lo que pasa que no me contáis nada luego me podéis escribir en privado es verdad que no siempre contestó rápido que tardó bastante por cierto alberto a duer cantante fantástico maravilloso locutor de radio productor fantástico miembro de las gae alberto a duer gracias gracias porque estás ayudándome mucho a dar a conocer los 22 secretos de la felicidad mi libro que ya va por la segunda edición a la venta en la casa del libro a la venta los puntos habituales a la venta también en la web de la televisión a la que vuelva a trabajar en tarot canal puntocom en la tienda online lo puedes pedir y te lo mando firmado y dedicado y por supuesto en mi página web rubenbarea puntocom pues muchas gracias un abrazo enorme y un montón de besos para ti alberto a duer que es de bien nacido ser agradecidos y me estás ayudando muchísimo en la promoción de este libro a mí a octavio y también a macarena siempre eres muy generoso con nosotros buscarle en facebook y seguirle alberto a duer porque de verdad que es una persona maravillosa vamos a mirar cómo le va a ingenio en el amor bueno ingenio que sale la fuerza te dice que seas fuerte que ha habido muchas dificultades externas que no dependen de ti o que no dependen de vosotros pero que han acabado perjudicando a la pareja cuando hay tensiones cuando hay estrés cuando hay preocupaciones económicas cuando cuando hay problemas las parejas se resienten de acuerdo pero me dicen que tú tienes un futuro de amor tu futuro no es la soledad hay amor hay éxito hay felicidad ingenio y estoy convencido que podemos puedes pasar unas semanillas un poco más raro ni siquiera diría mal sentirte un poco más raro pero te garantizo que me saben cartas de amor de amor por destino con la pareja de felicidad de celebración así que ingenio quédate tranquilo date unas semanitas céntrate ahí en el trabajo en ese trabajo nuevo que tienes que la felicidad en el amor llega al camino lo tienes abierto sólo un malbache un malbache que no tiene que ver con vosotros sino con las circunstancias que os rodean seré sabe rompí hace meses con mi pareja empezaré pronto una nueva relación pues vamos a verlo seré sabe además creo que te tengo esperando desde hace bastante tiempo anda que yo regalo las consultas regaladme algún corazón por ahí no que me gustan mucho y me hacen mucha ilusión oye martes de la semana que viene y jueves de la semana que viene vuelvo a la televisión 7 de la tarde tarot canal puntocom búscame en la tele de cambiando que emitimos a través de los data test que se ven en toda españa pero en cada provincia con cada ciudad se ven uno diferente de acuerdo se les sabe hay que apostar por el amor nuevo el del pasado no vuelve no regresa de acuerdo pero si hay amor nuevo para ti primero tengo una relación como de puente como de tránsito me dicen que alguien llega a tu vida que no te enamora que no se estabiliza que vives algo muy bonito esto te sale en presente yo creo que es para ahora que es inminente y que te conduce al amor definitivo pero que eso llega gracias por los corazones ahora estoy más contento es una relación que yo llamo de puente de tránsito bonita y las relaciones porque no duren para toda la vida no significa que no deban ser vividas de acuerdo seré fade entonces inicia esta relación nueva con una persona nueva sé feliz déjate querer y quierele y disfrútalo y más adelante aunque no se consolide va a llegar a tu vida el definitivo la persona que se quede que te hace plenamente feliz se ve fade de acuerdo un beso fuerte carmen fernández siempre te dejo fuera que estamos muy cerca que nos tenemos que tomar esa coca cola dale un beso fuerte a lorena que ha sido el cumpleaños de tu hermano si me entero de todo bueno de todo no de casi todo dale un beso muy fuerte vale entonces vamos a ver carmen me preguntabas por el trabajo carmen fernández vamos a verlo no es que vayas antes o vayas después esther modroño es que tu mensaje se ha pasado y no lo puedo recuperar pero te prometo que quiero mantener el orden que hago todo lo posible por mantenerlo pero es que se desplazan si van en orden pero es que se desplazan y una vez que han subido ya no los puedo recuperar ponme la pregunta de nuevo esther modroño que quiero mirártelo carmen muchos cambios en tu trabajo muchos despidos mucho mucha agitación me da la sensación de que llega un nuevo jefe un nuevo dueño o una empresa que absorba tu empresa a tu pregunta cómo me ves el trabajo con mucha agitación con mucha incertidumbre y sin tener muy claro si al final te quedas no te quedas a mí me dicen el 4 de oro es que tú vas a tener trabajo entonces creo que cuando se coloquen todos esos cambios de la empresa que se tengan que producir o cuando llegue el jefe nuevo 4 que tú te quedas trabajando lo que no sé si será para el mismo dueño para la misma empresa pero desde luego hay un cambio un cambio muy grande en el trabajo y continuidad laboral para ti esther modroño ahora sí tengo tu pregunta mírame con un libro en el amor vale vamos a mirar a esther es que con un los mensajes el primero que le molesta es a mí porque no os quiero dejar a ninguno fuera y entonces y no soy capaz de recuperarlos esther por el momento yo no te veo éxito ni felicidad por esta persona por la que me has preguntado no sale la torre sale una decepción sale distancia o separación dicen que esta persona no está preparada en este momento para tener una relación contigo que tiene confusión que no sabe lo que quiere que está confundido y no yo no te veo una relación esther en este momento con esta persona no tienes que mirar hacia adelante no 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 te pediría que te quedes anclada esperándole tiene una crisis personal muy fuerte no sabe lo que quiere no sabe hacia dónde va no sabe si te quiere siquiera es una crisis muy profunda y no se resuelve a corto plazo por tanto de momento no no te ve una relación sentimental con él vale tenemos que mirar hacia adelante si quieres profundizar a ver qué es lo que le puede estar pasando me pides una cita personal en el teléfono 918 80 14 13 de acuerdo ya se deshade está contestada también esther también alicia gracias por desearme suerte en la televisión hemos mirado a lorena la salud de mi marido me dice maría teresa si vamos a mirarle maría teresa si oye que tenéis a octavio hace veces con consultas a precio reducido consultas por sólo 40 euros en este momento en tarot canal puntocom entráis en esa página web vais a ver un número de teléfono debajo de él y hacéis vuestra consulta a precio reducido pero yo prefiero que lo hagáis a partir de las 9 cuando ya me haya ido que ahora os quedéis conmigo vale porque volvemos los dos juntitos a la tele a tarot canal a ver maría teresa la salud de tu marido delicada sale la carta del médico es la carta de las revisiones cosas que están ocultas cosas que no se ven que no tienen síntomas quiero decir yo te diría que se tiene que hacer un examen muy exhaustivo que le tienen que mirar en profundidad de acuerdo y que le van a encontrar algo que tiene que ver con lo que está muy escondido yo creo que es zona digestiva próstata a lo mejor tiene que ver algo con el tipo colon es algo de la digestión desde que como hasta que expulso vale no te sé precisar más en este momento será grave no cogido a tiempo no cogido a tiempo tiene solución pero que no sea de yo no voy al médico yo no voy al médico porque las cartas le llaman la atención y le dicen que tiene que hacerse una revisión profunda vale maría teresa gracias por estar ahí siempre y qué bonita tu mercería hobby desde que la reformas te buscaza a maría teresa busca en facebook mercería hobby que bueno tiene una moda chulísima precios buenísimos ha hecho una renovación completa y os va a encantar tenéis que seguirla vale a ver con quién vamos rocío díaz caballero sabes que te quiero mucho rocío díaz verdad espero que no te quepa ninguna duda a ti y a los a lucía hola carlos espero que estés disfrutando mucho por galicia me dais mucha envidia vamos a ver si rocío volverá a vivir a madrid qué es la pregunta que me estaba haciendo rocío yo no te veo volviendo a madrid me sorprende a mí también porque ya me habías avisado de que te vienes yo egoístamente feliz de tenerte aquí más cerca pero me dicen que no que por el momento aplazas tu estancia allí y te veo viviendo en un sitio diferente que eso sí lo hemos hablado alguna vez pero me dicen que no que no es madrid o sea que oye a lo mejor hay un momento de de reconciliación o de que se resuelven un poco los conflictos que te iban a hacer volver a madrid pero no yo no te veo volviendo a corto plazo y me gustaría para que nos pudiéramos ver un beso fuerte rocío oscar oscar estás por aquí repito la pregunta en vista de que has perdido los mensajes gracias oscar me ves cambios laborales y positivos donde trabajo no hay mucha continuidad de ello muy bien hecha la pregunta oscar así concreta vale y además no se me va a olvidar que te llamas oscar porque me lo marcas dos veces oscar oscar vamos a ver el trabajo bueno pues a lo mejor no hay mucha continuidad pero para ti sí a mí me dicen que contigo siguen contando otra cosa es que no es lo que tú quieras lo que tú necesites que no te dé la seguridad que tú necesitas pero por el momento a ti no te va a faltar el trabajo aquí donde estás no además es que te sale la carta del emperador y te sale el trabajo más adelante pero más adelante significa ya metidos en el verano te sale una oportunidad de trabajar en algo que te gusta más por horario por sueldo por actividad y yo ahí oscar oscar si te recomendaría que te cambiarás es cuestión de tiempo que se acabe este trabajo donde estás vale pero no ha llegado ese momento todavía de acuerdo un beso muy fuerte miguel tema laboral venga hacerme como oscar oscar las preguntas concretas vale miguel le das un beso muy fuerte a joaquín espero que estéis seguro que sigue súper felices y que encontremos tiempo para tomarnos una copita una caña o algo con lo cerca que vivimos vamos a ver la situación laboral de miguel pues mira miguel el 2 de oros dice que llegas al fin de un periodo de estancamiento un periodo que no te gustaba o que no te hacía feliz o que no te hacía sentir satisfecho sale el carro se pone en movimiento tu situación laboral a partir del mes de abril o sea que llegan oportunidades de mejora laboral o de empezar a trabajar o de mejorar tu situación laboral pero además rotundamente por tanto miguel tienes que estar optimista tienes que estar contento porque llega algo muy bueno que dura para todo durante todo este año y parte del año que viene tema laboral miguel muy bien mejora debora gómez dice eres un crack muchas gracias un beso muy fuerte todos somos cracks cada uno en lo nuestro avanzamos este ya la contesté mercedes villalar nunca me falta es otra de mis incondicionales muchas gracias mercedes por estar aquí qué tal amigo y muchos besos pues muchos besos para ti también carmen dice estás fenomenal yo te lo agradezco porque me ves con los ojos del cariño porque me quieres mucho pero me he engordado y he empezado una dieta vale así que ya me iréis viendo más delgado en los próximos programas mónica ave rubén puedes mirar si tendré que hacer intervención cirúrgica vamos a verlo mónica a ver si te van a operar mientras barajo para mónica te recuerdo que vuelvo a la tele el martes que viene a las 7 de la tarde en tarot canal tarot canal puntocom me puedes ver ahí en directo y también me puedes buscar en tu tele pues en cualquiera de los data test vale vamos a ver si van a operar a mónica por el momento no mónica mónica ave por el momento no no te van a no te van a operar es cuestión de tiempo que tengas que pasar por el quirófano es cuestión de tiempo que te tengas que hacer una cirugía pero me dicen que por el momento prueban con otros tratamientos que te aliven que te hacen sentir bien que lo quieren evitar y que lo van aplazando por tanto no de momento no te veo esa cirugía de acuerdo quédate tranquila mónica un beso muy fuerte ivana campos mírame si voy a tener cambio de trabajo mejor venga ivana vamos a preguntarlo me encanta cuando me hacéis la pregunta concreta porque lo hace mucho más fácil ivana le va a llegar un cambio en el trabajo mejor ivana de momento no lo siento mucho te mentiría si te digo que sí te va a salir un cambio en el trabajo mejor pero tarda tardan meses se tardan meses terminas el año muy feliz laboralmente por destino una oportunidad de trabajo que te encuentra que llega a ti que te da estabilidad y satisfacción pero es casi casi a finales de año así que ivana mucha paciencia mucha positividad atraerlo de manera positiva de acuerdo y si lo ves necesario podemos hacer un abre caminos un abre caminos para abrir el camino del trabajo y que llegue antes esa oportunidad que tú estás esperando abre caminos para eliminar y liberarte de todo el mal de tu vida de todo lo que no te deja ser feliz de la envidia del mal de ojo de la negatividad de los maleficios de las adicciones todo lo que te impide ser feliz se puede cortar se puede destruir con mi gran ritual destrancadera que está consagrado a san miguel arcángel a la virgen de satanudos y a mi querido y adorado porque sabéis que le tengo una fe inmensa porque es muy milagroso sagrado corazón de jesús de murcia al sagrado corazón de jesús pídeme el tuyo te lo ritualizo lo preparo para ti para tu deseo para tu necesidad y te lo mando a casa con instrucciones de cómo hacerlo vale son 28 días de trabajo muy facilito en casa muy facilito muy poderoso y puedes pedirlo en la tienda online de tarot canal tarot canal puntocom entras a la tienda online y lo pides de acuerdo y yo te lo preparo y yo te lo monto mercedes villalar claro que te metí en el ritual del amor si el velón lo que pasa que dura mucho la semana que viene os lo enseño que ya quedará poquito cristina tiara hola amiga bienvenida me puedes mirar la economía gracias principito muchas gracias cristina muchas gracias vamos a ver la economía es que pasan a toda velocidad los mensajes de cristina tiara la economía pues mira cristina tras dos años porque sale el 2 de espadas de ciertas dificultades de ciertas luchas de tener que apretar el cinturón parece que llega un momento de desahogo es como que te liberarás de alguna deuda o crédito o préstamo algo de lo que te liberas porque esto es la liberación pero es que además es como que entra un dinero tanto por trabajo como de manera inesperada por tanto cristina tu tendencia es muy clara hay mejora y hay recuperación económica es cuestión de tiempo tienes que trabajarte únicamente un poquito la paciencia de acuerdo pero vendrá esa recuperación económica y que me alegro muchísimo un beso muy fuerte david gonzález dice que bien se ve y que bien se oye bravo hemos conseguido una emisión en directo que no se corta que no se va al sonido que no se va a la imagen yo feliz venga voy a ver un poquito vale es coca cola que luego los hay muy mal pensados como lo veis en la copa tan grande como daniel izquierdo y luego dice ahí tienes un cubata no yo no haría un programa con un cubata estela gauto buenas rubén ahí se me acaba de ir estela lo siento es que los mensajes van pasando claudia claudia rubén me puedo fiar de una mujer y elisabeta pues vamos a verlo claudia claudia hay paloma gracias qué bonito claudia claudia prudencia precaución con esta mujer que creo que se llamaba elisabeta o algo así me dicen que es cuestión de tiempo que las envidias y los celos la conduzcan a cierta rivalidad contigo en este momento la relación es buena y la puedes mantener pero que no haya una intimidad excesiva que no haya una confianza excesiva porque es cuestión de tiempo que vayan creciendo ciertos celos ciertas envidias que vayan perjudicando tu relación vale un beso muy fuerte para el canal puntocom que vuelvo a la tele con ellos con el portal de tarot más grande de evidencia de españa sólo vidente sólo profesionales y ahí estamos octavio acebes y rubén barea yo el martes a las 7 de la tarde y el jueves a las 7 de la tarde en directo con consultas en directo y con un ritual muy poderoso que ya lo estoy preparando no me faltéis me seguís en tarot canal puntocom o me seguís en la tele a través de los canales data test que se ven en toda españa pero que no me encuentras con facilidad no te compliques entran tarot canal puntocom y me ves por cierto ahí tenemos a octavio acebes por primera vez en su vida haciendo consultas a precio reducido consultas a sólo 40 euros tres económicas que tienes que hacer entrar en tarot canal puntocom y marcar el teléfono que verás debajo de octavio acebes y además atiende al momento sin citas ni esperas en cuanto acabe la emisión todos a llamar a octavio acebes que yo también le voy a llamar gracias a ti se decide dice vosotros soy geniales muchas gracias mira van llegando todas las respuestas teresa confirma que andan de médicos quédate tranquila rosa maría lópez terapias monforte por favor todos los de monforte de leemos en asturias maravilloso espacio mágico y de terapias naturales donde además venden mi libro los 22 secretos de la felicidad si vais por asturias por favor contactad con ella con rosa maría lópez lópez porque tiene un centro maravilloso lleno de magia es sanadora es una persona extraordinaria muy profesional y es un centro esotérico y de terapias alternativas en monforte de leemos maravilloso un beso muy fuerte para ti rosa maría me preguntas que si te puedo mirar una cosa claro que puedo pero me tienes que decir que aprovechase el mismo mensaje para poner la pregunta vale cristina laura rueda me pregunta amistad es una pregunta demasiado concreta vale entonces yo voy a preguntar por la amistad de laura rueda pero si no es lo que quería saber me pasas tu pregunta vale laura rueda amistad bueno me hablando un momento de cambio un momento de cambio por destino de hacer sitio para que entren personas nuevas a veces hay que vaciar el armario para poder volver a meter dentro ropa nueva no es un poco lo que está pasando con tu amistad habrá un crecimiento de tu entorno social habrá un crecimiento de las personas que te rodean habrá un crecimiento entre tus amigos pero tú tienes que ayudar al destino tienes que salir relacionarte apuntar actividades de grupo vale pero cambios en tus amistades cambios no sujetes a quien se quiera ir de acuerdo no lo sujetes esther blanco pues no te he podido leer ponme tu pregunta de nuevo que enseguida saldrás inés moreno muchas gracias por estas consultas mi pregunta es si mejorará mi economía gracias a vosotros inés porque me seguís porque me dais mucho cariño para mí es una oportunidad también de ofreceros de recompensarlos no llevo casi 18 años en el mundo del tarot de las terapias naturales del mundo esotérico me habéis seguido desde el principio muchos de vosotros y bueno pues mi manera de daros las gracias también es esta una vez a la semana durante un ratito regalaos consultas para todos aquellos pues que no podéis económicamente consultar inés moreno mejorará la economía bueno te sale el diablo y el diablo siempre tiene que ver con el dinero lo que pasa que el diablo también tiene connotaciones de en qué estamos gastando el dinero o sea lo mejor hay que hacer una mejor organización ajustar mejor el presupuesto vale luego sí que te sale la justicia así que hablan de dificultades en la economía de estar pasando un mal momento además desde hace tiempo desde hace mucho tiempo con dificultades económicas pero te sale el juicio te sale el renacer te sale el volver a empezar por tanto inés moreno habrá recuperación económica este año todavía no este año con dificultades pero esto es como subir una escalera vale cada día un peldaño más un peldaño más un peldaño más yo creo que deberíamos hacer en tu caso inés moreno un ritual para atraer el dinero y la economía porque si no el año se te puede hacer un poco largo y un poco difícil vale en ningún caso te sientas comprometida yo sólo os digo que el ritual personalizado que necesitéis me lo podéis pedir pero inés haya calma que no hay mal que 100 años dure el camino de la economía se abrirá más adelante este año vamos a ajustarnos bien vamos a ajustar nuestros gastos y esperar mejores tiempos bárbara pereira quiero saber si este año será bueno en el trabajo hoy hay muchas preocupaciones de trabajo y de dinero en este momento verdad estamos bajo luna creciente es un momento fantástico para atraer trabajo y para atraer dinero para todas las personas que estabais preocupadas por la economía el miércoles próximo que ya estamos casi 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 en la luna llena el miércoles próximo prenderos una velita amarilla o una velita de miel vale que lo rige mercurio y que nos va a ayudar en este momento de luna creciente a traer el dinero una velita amarilla o de miel mojada premia previamente con aceite de oliva vale que siempre le da mucha fuerza y le da mucho poder tengo que pedir perdón se me ha olvidado la pregunta porque estaba hablando lo siento por favor amiga o amigo vuelve a hacerme tu pregunta alberta palmery me puedes mirar por mi economía gracias un saludo ahí me siento fatal porque se me ha olvidado la otra pregunta alberta palmery me puedes mirar por mi economía fíjate gracias por lo de la vuelta a la televisión pero no es definitivo ello tengo que ver cómo me siento cómo me encuentro cómo estoy de a gusto para ver si me quedo o no si los horarios me permiten vivir alberta palmerin a ver alberta me dicen que hay terceras personas que te ayudan en tu situación económica podría ser que te presten dinero crédito o un dinero que te entreguen me dicen que se abre el camino del trabajo que los ingresos económicos van a ser regulares alberta por tanto tampoco va a faltar dinero y me dicen que es momento de aplazar planes de aplazar cosas de bueno cuando tenga dinero voy a hacer esto cuando tenga dinero voy a hacer lo otro pero por lo demás periodo de calma y de estabilidad con la ayuda de terceras personas con la ayuda de banco financiación y con un ingreso regular que no te va a faltar ningún mes en casa así que alberta alberta calma de acuerdo un beso muy fuerte y acordaros el miércoles que viene de poner esa vela amarilla o esa vela de miel para que mercurio se atraiga el dinero que es un momento muy favorable y el trabajo amigos amigas queréis una cita previa conmigo larga pídeme una cita en el 9 1 8 80 14 13 o en mi página web rubenbarea puntocom sígueme en todas las redes sociales en instagram rubenbarea en twitter ruben barea tarot en youtube ruben barea tarot y aquí en facebook ya me tienes así que no digo nada y que vuelvo a la tele el martes que viene a las 7 de la tarde os espero a todos en tarot canal puntocom oa través de los data test en toda españa a las 7 de la tarde martes y jueves que además en tarot canal puntocom tenéis a la venta tanto mi libro los 22 secretos de la felicidad que es muy bonito es apasionante os va a gustar muchísimo y lo tenéis a la venta como mi gran ritual de estrancadera para abrir caminos y eliminar todo lo malo de vuestra vida en tarot canal puntocom tienda ahí los tenéis a la venta y os lo mando además firmado y dedicado si rocío coca cola light bueno 00 esther blanco gracias por todo porfa mírame un juicio que he tenido el 12 de febrero si lo gano pues vamos a verlo esther blanco ojalá que sí que gane ser este juicio lo tuviste el día de 12 vamos a verlo a ver esther quedan tablas o sea lo ganas si quedas contenta no como explicártelo pues sin poder entrar en más detenimiento lo tengo difícil pero yo lo entiendo como que habrá una sentencia en el que se hace justicia en el que se reconoce que tienes razón que no tienes sanción que no pierdes pero no se hace la justicia que a ti te haría plenamente feliz de acuerdo a lo mejor es una sentencia insuficiente para ti entonces legalmente la ganas moralmente no te sientes del todo satisfecha pero no tengas miedo porque está causada desde luego no la pierdes un beso fuerte carmen calvo hay el embarazo de mi hija está embarazada tu hija vas a ser abuela carmen calvo me alegro muchísimo muchísimas felicidades carmen qué gran noticia con la alegría que traen los niños a casa irá todo bien en el embarazo de la hija de carmen calvo pues vamos a verlo a ver carmen va a tener un embarazo difícil y con riesgos vale a día de hoy en el corte a mí me dicen que sí que el niño nace pero no es un embarazo sencillo carmen calvo tiene que tener cuidado no debe exponerse no debe arriesgarse debe seguir las instrucciones del médico porque hay riesgos no te voy a engañar vale si quieres habla conmigo en privado por si le hacemos una novena de rey que le hacemos algún envío de energía algo que le ayude y que proteja de acuerdo este embarazo me sale nacimiento pero está expuesta a imprevistos está expuesta a riesgos carmen te mando un beso enorme a ver tenemos por aquí a estela el amor rubén 16 de junio del 74 tendré pareja pues vamos a ver estela gautó vamos a ver si tendrás pareja estela gautó verdad no por el momento no estela no es tu momento no estás preparada hay mucha desconfianza estás como quemada con las personas con el amor no hay confianza no ilusión no te sientes preparada tú vas con una actitud negativa o de dolor si no limpiamos esas emociones difícilmente te vas a poder enamorar de hecho te sale una persona que parece que muestra mucho interés en ti estela que va a querer que le des una oportunidad pero dicen que tú no te enamoras yo creo que en este momento no te enamoras de nadie hay duelo pasado hay desconfianza y miedo diría que necesitas un tiempo para sanar esto no es definitivo esto es un tránsito es temporal llegará ese momento de felicidad en el amor pero todavía no hemos llegado rosa maría lópez lópez david y rosa tienen futuro como pareja pues vamos a mirarlo del centro de astroterapias de montforte ya lo digo yo ya que no lo dice ella vamos a mirar rosa maría y david que si tiene un futuro como pareja vamos a ver bueno rosa tres de copas os veo súper enamorados yo creo sinceramente que es una persona adecuada para ti que quiere hacerte feliz y que es un gran amor que en este momento de tu vida es lo mejor que te puede pasar también te digo que sois muy difíciles muy diferentes y que hay que hacer un trabajo de adaptación es como un maestro que te han puesto en el camino y tú una maestra suya tenéis que aprender algo juntos disfruta de este momento del amor no pensemos en si será para toda la vida o no será para toda la vida pensemos que en este momento es tu destino que te quiere que vas a ser feliz de hecho creo que lo estás que os vais a aportar algo muy bonito juntos así que disfrútalo vale rosa un beso muy fuerte mira dice por aquí gracias rubén se venden muy bien se venden súper bien mi libro cuántas alegrías está dando los 22 secretos de la felicidad segunda edición ya a la venta en la casa del libro los puntos habituales en el corte inglés punto es en la web de la editorial por supuesto en mi web en ruben barea puntocom y ahora también en tarot canal puntocom en la tienda podéis comprar el libro y además os lo mando firmado y dedicado ya son las 8 y 53 de la tarde se me pasa volando esta hora que vamos a hacer va a ver que ampliar el horario pero si sólo nos quedan siete minutos sandra rodríguez rubén habrá algún cambio económico este año pues vamos a mirarlo sandra os vi en instagram pasándolo muy bien y eso me encanta veros felices sandra rodríguez habrá algún cambio económico este año sandra mandan las dificultades económicas todavía este año lo siento mucho porque es verdad que la mayoría de los que me estáis preguntando por dinero os marcan el camino muy estancado y con algunas dificultades trabajo fijo en casa así sueldo que no falla en casa si dinero para hacer cambios importantes no entonces pues bueno es una realidad que según mire es el vaso medio vacío o medio lleno no te va a faltar quédate contenta quédate tranquila pero no va a haber un gran cambio en la economía que mejore la situación todavía no hay ni por juegos de azar ni por trabajo y luego ya de cara a agosto septiembre creo que te puede salir un trabajo o un cambio en el trabajo que sí que mejore tu situación económica vale pero tiene un poquito de paciencia en este momento sandra porque no no parece que haya una mejora a corto plazo y que sigáis igual de felices estela gauto amiga eres buenísimo he tenido una consulta privada contigo hay yo creo que sé quién eres estela creo que sí que eres una vidente maravillosa sí sí yo creo que sí rocío gracias dice eres tan grande que eres necesario en nuestras vidas muchas gracias patricia rodríguez si es que os quiero un montón por eso me vengo aquí a la magia en la red ayudaros en la medida que puedo con las consultas completamente gratuitas venga últimas consultas cuando yo desconecte de acuerdo cuando se termine en unos cinco minutos os pasáis a tarot canal puntocom veis el número de teléfono de octavio y llamáis porque vais a poder hacer hoy la consulta precio reducido vais a poder consultar con octavio acebes por sólo 40 euros una consulta por teléfono al momento sin citas ni esperas así que tarot canal puntocom y busquéis el teléfono de octavio es que no me lo ha aprendido de memoria pero su teléfono va a ser el mismo que el miel de las citas previas a ver alguna preguntita más tengo que hablar con mi padre o dejo pasar las cosas pregunta patricia rodríguez pues vamos a mirarlo vamos a mirarlo ya para ir terminando oye me ha encantado sois muchos los que me acompañáis entonces sábado por la mañana no bueno pues ya os diré cuándo es el próximo día que hacemos la próxima la próxima emisión vamos a ver patricia debe hablar con su padre lo deja pasar déjalo pasar patricia el 2 de copas te pide que te quedes quieta en este momento no es momento de mover las cosas no es momento de forzar las cosas vale tendrás oportunidad más adelante de hablar con tu padre y además no tardando eh te hablan de semanas pero en este momento no no fuerzas las cosas porque no saldría a tu favor vale cecilia campos martín hola cuando me toca pues es que sabes lo que pasa que van desplazándose los mensajes y no puedo rescatarlos cuál es cuál es tu pregunta cecilia campos porque ya me tengo que marchar voy a terminar hola carlos fernández huertas felicidades por tu cumpleaños vamos a mirar a cecilia el trabajo porque yo creo que a cecilia campos lo que le inquieta y preocupa es el trabajo me suena a mí que sí a ver cecilia estás como un poco desesperada esperando ese cambio que deseas ese cambio que aguardas no estás ahí como con mucha ansiedad tengo que reconocerte una cosa que hay un aplazamiento en tu destino sale el cinco de espadas dicen que por lo menos hasta el mes de mayo mayo que no se acerca el momento de cambio laboral dicen que tendrás un cambio en tu puesto de trabajo a algo que te guste más y que te satisfaga más pero que de momento no entonces cambiarás de trabajo si a un puesto que te haga feliz sí pero no tan pronto como podemos estar esperando vale hay un retraso hay un aplazamiento además hablan de enemigos de energías negativas muy feas que se mueven a tu alrededor entonces cecilia vamos a hacer un abrecaminos vale vamos a hacer un abrecaminos vamos a eliminar esas trabas esos obstáculos un gran velón de estrancadera consagrados a miguel arcángel consagrado al sagrado corazón de jesús y para que se abran los caminos y se elimine todo el mal de vuestra vida cecilia un beso muy fuerte y venga que tengo que terminar a ver por aquí me pregunta carlos fernández huertas rubén soy carlos el hermano de carmen estamos agobiados a nivel general y de trabajo un reto como lo ves pues vamos a ver carlos fernández vamos a ver aguanta carlos aguanta aguanta que me está recordando el mensaje que os estará recordando a todos verdad hay dificultades es un año muy difícil carlos es un año muy complicado pero no tomes ninguna decisión en este momento no abandones tu trabajo vale porque yo no te veo que puedas ni si 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 traspasarás o vendieras el negocio no creo que vaya a resolverte el problema no te veo de cara a buscar un trabajo un momento favorable para ello aguanta a veces la vida nos pone momentos un poco complicados pero mejorará de acuerdo carlos pero no no es el momento de forzar las cosas ni hacer cambios para ti un beso fuerte tranquilo que has cumplido daños eso siempre cambia nuestra tenidos un día por aquí besos para tus niños que están guapísimos y para virginia y que se ha comprado una casa aquí que felicidades me alegro muchísimo se me ha ido la pregunta con lo cual ya no sé cuál era la pregunta sobre la casa supongo que la pregunta será pues si serás feliz en la casa no pues si podrás pagar la casa y que no sé si que me la pongas de nuevo la la pregunta hay cuantos corazones me encantan y que yo pregunto porque te has comprado una casa que es lo único que me ha parecido leer a mí me sale el éxito entonces vas a poder pagar esta casa me sale que es una casa en la que te vas a sentir muy a gusto en la que vas a ser muy feliz quique así que si alguno de tus miedos iban en esa dirección fuera miedos de acuerdo bueno amigos amigas una hora que hemos estado juntos que tenemos que terminar momento de pedir perdón si alguna pregunta se ha pasado os prometo que yo no puedo controlar el chat que yo no soy capaz de recuperar los mensajes pero que estamos trabajando en ellos estoy trabajando en una aplicación para hacer emisiones simultáneas en facebook en mi canal de youtube ruben barea tarot suscríbete en instagram o en twitter a ver si para la semana que viene he aprendido a manejarlo y habría un chat único en el que creo que si puedo ir recuperando todos los mensajes pero aquí no gracias cristina tiara por decirme que estaré muy a gusto en la tele espero que me veáis el martes a las 7 de la tarde en data test con tarot canal o me seguís en internet en directo en tarot canal.com yo me marcho pero octavio acebes se queda conectado a tarot canal.com haciendo consultas a precio reducido y él va a estar en programa de televisión en directo el miércoles a las 9 de la noche y el viernes a las 9 de la noche mañana si puedo me voy a merendar con él y ya y hablamos estoy revisando por aquí creo que he contestado todos los mensajes por lo menos todos los que me han entrado gracias a vosotros por todas las cosas tan bonitas que me decís os animo a descubrir mi libro los 22 secretos de la felicidad os animo porque son 22 relatos cortos inspirados en personas como vosotros personas reales me lo podéis pedir en mi web ruben barea puntocom paséis por la casa del libro más cercana o en la tienda de tarot de tarot canal tarot que ya se me ha ido tarot canal puntocom un beso muy fuerte gracias por haberme acompañado gracias por haber estado conmigo una tarde más os comunicaré con tiempo el próximo directo si alguna pregunta ha quedado fuera de verdad que lo siento os prometo que hago todo lo que puedo por contestaros a todos de manera gratuita y que es mi manera de daros las gracias por desde hace tanto tiempo permitirme trabajar en algo que me gusta tanto que es ayudaros el próximo día que nos veamos será en la tele en tarot canal punto con el martes a las 7 de la tarde un beso muy fuerte para todos que os quiero y gracias